El Atlético de Madrid Jesús Bernal, gusto en saludarte Saludos Beto, buena tarde desde Guadalajara Hoy Pepe Cardoso en conferencia de prensa Consideró que su futbolista Javier Eduardo López Necesita dar más de sí Y convertirse en referente del Guadalajara Para poder trascender con este equipo Mientras que también es consciente Que su permanencia en Chivas no está garantizada Se le acaba contrato al culminar este semestre Y para renovar necesita clasificar a la liguilla Sobre este tema también platicó Pues no ve más allá A pesar de que Chivas ya tiene a sus rivales De la International Champions Cup Escuchemos a Pepe Cardoso En Chivas siempre hay alerta para todos ¿Por qué? Porque es un club grande Y lo que representa nuestra hinchada Lo que representa la institución Siempre te obliga a estar arriba Cuando no, lógicamente hay muchos rumores Tato de no... Siempre digo que Donde más me enfoco es en el trabajo de día a día Y el convencimiento que pueda dar uno como entrenador Hacia su plantel Y buscar resultados Lo que pretendemos con López es Que él sea el cerebro del equipo Porque para eso está Es un jugador técnicamente diferente a los demás Lo veo mucho más comprometido ahora Mucho más suelto Mucho más comprometido De lo que él representa para nosotros Es un jugador muy importante Y por lo tanto necesitamos que esté al 100% Para que el equipo funcione al 100% La sesión vespertina de entrenamiento quedó cancelada Por lo que será el jueves Cuando yo pueda trabajar con plantel completo El técnico paraguayo Tomando en cuenta que los seleccionados Ya estarán incorporados al trabajo Aquí en Verde Valle Es lo que tenemos desde Guadalajara Regreso contigo al estudio Saludos Gracias Jesús Rivales de prestigio para el Guadalajara Que ha tenido una baja en el torneo Y que ofreció poco espectáculo Y poco desempeño contra el América Pero fíjate Beto Que así como se preveía Que en el Mundial de Clubes Iban a ser el gran papelón Si no se reforzaban Hoy te puedo decir Que van a ser el papelón Si no se refuerzan Porque la Roma El Benfica Y el Atlético de Madrid Son rivales que aunque ellos Estén haciendo su pretemporada Son rivales que tienen jugadores De clase A O sea en el mundo Entonces No vamos a pensar Que este Guadalajara De ahorita Que a lo mejor ni siquiera califica Con cuatro torneos Sin calificar consecutivamente Vaya a disputar esta copa Para ser un papelón otra vez Sí claro O sea la directiva tiene que pensar aquí Jorge Vergara ojalá que ya vuelva Ya tiene Si era un año sabático Sin aparecer Nos dijo aquí José Luis Siguera En la última entrevista Que dio para el radio Que era mentira Que estaba enfermo Y que él estaba tomando Un año sabático Así nos dijo tal cual Pues yo espero que ya El año ya pasó Lo último que hizo fue presentar A Paco Gabriel Como director deportivo Hace un año En marzo exactamente El hecho que no aparezca Ya tiene que aparecer Y ahora que aparezca Jorge Si tiene que hacer cambios Importantes en su equipo Yo no sé si hay que traer O hay que quitar Pero hay presupuesto Esa es la clave Tendría que haber Tendría que haber Oye como no Con lo que cobran En Estados Unidos Y aquí también Los transmiten todas las televisoras Tiene que haber presupuesto Otra cosa es que lo administren Cobran más en derechos de televisión En Guadalajara Que en la selección mexicana Dígate En derechos de televisión A ver yo no he visto Los números de Chivas Pero presupuesto Tiene que haber Si es el equipo Que ingresa más Y que lo hicieron muy bien Jugaron lo de las televisorias Perfecto Que bueno Por Guadalajara Tiene que haber presupuesto A menos que de ahí Estén parchando otras cosas Que no tengo idea Presupuesto Tendría que haber Yo pensaría que sí Aunque los hechos Reflejan una situación Aparentemente contraria Un plantel Yo diría que regular Aceptable Un plantel Discreto Para primera edición Hasta cierto punto Para medio calificar Discreto exactamente Y tarde o temprano Pero no para crear el título Beto Claro Y si me apuras Quizá tampoco para clasificar A la Liga ¿No estarían de acuerdo Que si Pepe Cardoso Se queda Y le sueltan billete Y le dicen Te voy a contratar Tres o cuatro Que tú quieras Y realmente los consiga Yo no estoy tan seguro De que Pepe Cardoso Estaba a la altura de Chivas Eso ya pasó en invierno ¿Eh John? Sí Ya le trajeron refuerzos A Cardoso Ya le trajeron a alguno Ahora se armó Este semestre El equipo a su gusto Claro El pasado no En el mercado invierno Es difícil Es muy corto Pero ¿Qué haces? Ok, quitas a Cardoso ¿Y a quién traes? Vas a poner a Marcelo Michele Pues sí Ese es el humor Vas a revivir al Chepo Ellos tenían la mejor opción Y la dejaron ir ¿No? La corrieron Es base Almeida Almeida es una opción Es una opción excelente Para el Guadalajara Y yo por eso te digo Que parte del regreso De Vergara Tendría que ser La posibilidad De reincorporar A Matías Almeida Esa no sería Una mala jugada La gente lo amaría Porque la gente La gente amaría Luego lo adoraría ¿No? Hay que recordar Cómo La capital Matías Almeida En Chivas Cómo le fue Cómo le fue a Chivas Justo antes de la fecha FIFA Fuera de Copa Y el Clásico con América Es decir Chivas viene en una cuesta arriba Bien complicada Y las manos metió Bien complicada Viene en una cuesta arriba Bien complicada Un mes y meter gol Y la fecha FIFA Perdón John Fue lo mejor Que le pudo pasar a Chivas Para que la atención Se centra en otra cosa En selección nacional Y lo que me digas Le vino excelente La fecha FIFA Pero vienen con un vuelo Pues realmente pobre Pero cuando ves Que quedan 18 puntos Por disputar Y ves la lista De no sé Lobos 14 Y Pachuca tiene 17 Es decir Cualquier cosa puede pasar Sí todavía Nuestro fútbol es de panzazo Te metes y estás No tiene una mala cantidad De puntos en general No, no, no A lo que voy es Quienes van a calificar Pues es tan de rachitas Esto que Puedes andar pésimo Puede Chivas Venir de perder Dos del Clásico Uno de Copa Uno de la Liga Le pega Pumas Vuelve a ganar Y se acabó todo Porque ya nos metimos Y ya cumplimos Estas son las opiniones De un referente Del fútbol mundial Iker Casillas El portero del Porto Del Portugal Bueno, para mí supone El seguir ligado A un club Y en este caso A una ciudad Donde me han tratado Muy bien Desde que llegué La verdad es que Teniendo en cuenta Que soy un jugador Ya bastante veterano Por tener a punto De cumplir 38 años El que el fútbol Que el Porto Me dio Me tendiese O obligase A quedarme aquí Hasta los 40 Supone ya yo creo Que un punto y final A mi carrera Como futbolista Y que mejor manera De acabar Pues en un club Como es este El actual capitán Del Porto Héctor Herrera Aparentemente No renovará Con el club A final de esta temporada Y según las versiones Más atendibles Es muy probable Vaya a fichar Por el Atlético de Madrid Estamos hablando De supuestos Pero en todo caso ¿Qué perdería Sin Herrera El Porto Y qué ganaría El Atlético de Madrid Fichándolo Yo me voy a quedar Con que Entiendo que cada jugador Tiene que buscar Su futuro Y me quedo con El Atlético de Herrera De ahora Que a nosotros Nos da Mucho en el esquema De juego Yo creo que ayuda Tanto a Oliver Como a Danilo Y también Danilo Y Oliver Ayudan mucho a Herrera Tenemos Tres jugadores Muy importantes Cada uno Tiene una manera De jugar Y esto bueno Siendo el jugador Más veterano De la plantilla En cuanto a años Aquí en el club Pues Ha consolidado Su fortaleza Como capitán Y yo creo que Como persona Es un chaval Fantástico Pero en su esquema De jugar Me parece un jugador Muy completo Maneja muy bien Ambas piernas Tiene buena misión Tiene buena misión De juego Es fuerte Es contundente A la hora de Que defender una pelota O recuperar Estamos hablando De un jugador Bastante completo Él siempre dice Que se parece mucho A Riquelme Que le gustaba mucho El jugador De boca Y es verdad Yo le veo Y tiene cosas Un poco parecidas Así que bueno Me parece un Grandísimo jugador El otro mexicano Del Porto Es Tecatito Corona ¿Cómo has visto La evolución De Tecatito En los últimos tiempos Aquí en el Porto? Muy buena Yo creo que el primer año Que tuvo La verdad es que A todos nos cuesta La adaptación Pero él Creo que venía Del fútbol holandés Y bueno Pues es igual Que lo que decía antes Las ligas son muy diferentes Unas a otras El clima La situación Pero respondió Bastante bien Y ya cada año Él se ha consolidado Un poco más Y este año quizá O el año pasado Hemos visto A un Corona Mucho más desafiante A la hora de jugar La pelota Mucho Quería más Enfrentarse a los rivales Poder driblar Poder buscarles uno contra uno Tiene cosas diferentes Es verdad que yo creo Que la plantilla Es un jugador Diferente al resto ¿Cómo te ha tocado Como madridista Vivir estos nueve meses Tan convulsos Para el equipo merengue? Esto es la grandeza De este club Que se consigue tanto Que es poco Entonces claro Enseguida se han tenido Que poner a pensar Por parte del club Que da la mejor resolución posible Lo que está claro Es que la vuelta De Zidane Es algo Muy bueno Para los madridistas Porque es otra vez Recuperar Esa ilusión Que se ha perdido Por el camino Pero también Es malo Porque el que Zidane Vuelva Quiere decir Que no se han hecho Las cosas bien Durante los primeros nueve meses Si se hubiesen hecho bien Zidane no está En la vuelta Muy articulado Muy articulado Inteligente Lo que dice Casillas Tiene Mucho que ver Con lo que los mexicanos Han hecho allá en Portugal Yo diferiría En cuanto a que se parece A Riquelme Que el propio Herrera Dice que se parece a Riquelme Riquelme Era un jugador De otro corte Un poco más Creativo Más exquisito Un jugador Más talentoso Pero Herrera Es un jugador Todoterreno Entregado Luchón Con un fuelle Extraordinario Yo no haría la comparación Con Riquelme Pero de cualquier manera Habla muy bien De los dos El referente De la portería Si bueno Y es que Los ve todos los días Entrenando Entonces todos los días Ha visto la evolución De los dos Y yo creo que El que te diga Casillas Que tienes ese nivel Para Herrera Y para Es un elogio De una persona Importante del fútbol Uno de los mejores Arqueros de todos los tiempos Estamos hablando Claro, sin duda A veces El mayor jugador Perdón, John El mayor número de partidos En Champions De toda la historia Una leyenda Una leyenda viviente Un sueño que nos gusta A veces el básquet O otros deportes Cuando hay un player coach Que es Claro Entrenador, jugador Yo veo a Iker Casillas Que todavía puede Demostrar Pero imagínense Para el manejo de emociones El vestidor Champions Partidos claves Lo que él les puede Transmitir A los jugadores En cuestión de seguridad ¿Se acuerdan? Cuando salió a la América Cuando habló Uribe Y habló Marchesin Claro Me quiero imaginar Lo que no dirá Iker Lo que no controlará Iker En momentos de tanta intensidad De tanta presión El por qué en el Porto Lo han aguantado Él está feliz Porque Muriño medio Lo cepilló del Madrid Y encontró un lugar Muy cómodo Bueno, ahí Ahí estaba Gudiño Gudiño estaba ahí Entrenando Con Iker Casillas En el Porto Que ahora Decide venir Para el Guadalajara Dos apuntes Increíble Lo de Héctor Herrera Con todo lo que hemos dicho De Iker Casillas Él es el capitán Del equipo Increíble Lo de Héctor Herrera También lo dice Casillas Porque ya muchos años Ahí en el equipo Y otro Qué bueno que va al Atlético Si es que eso se concreta Y que lo pida El Cholo Simeone Es un equipo que sabes Que no va a cambiar De técnico Y que no va a cambiar De proyecto En los próximos años Si el técnico Te está llevando Un técnico Al estilo Tuca Ferretti Que ocupa Todos los espacios Dentro del club Pues bueno Qué bueno que sea Héctor Herrera Que vaya a un proyecto Digamos Tan definido No cambiante De este tipo de cosas Que llega otro técnico Como le ha pasado A Chicharito Por ejemplo Y ya no sabes Si se va o se queda En un equipo Si va a ser titular O no HH llegaría En suelo muy firme Para echar raíces En Europa Ahora No es que Surja de Casillas La comparación En realidad La hace el propio Herrera Pero cita Casillas a Herrera Al hablar de este parecido Con Riquelme Un jugador muy completo Le faltó quizá decir A Iker Que hasta mete goles Héctor Herrera Que va a jugar Muy pronto Con el Atlético De Madrid Y otra cosa también Beto Que para Como es el Porto Es rarísimo Que le pase Lo que a Chivas Con Alanis Que le pase al Porto O sea Pierde al jugador O sea Prácticamente El jugador Queda libre En verano Y deja de recibir Una cantidad importante Que hubiera ganado En una venta Nunca lo quiso vender Porque no le llegaban Al precio Siempre le ponen Una tasa muy alta Y entonces El club Que lo quería comprar Como no tiene Pasaporte comunitario O no tenía En aquel entonces Pues era Meter una plaza Extranjero Se la pensaban Por el precio Que le ponía el Porto Y ahora resulta Y ahora resulta Que queda libre Queda con pasaporte comunitario Y todo lo que llegue Será para Aguasomolino Hoy nos decía Marco Garcés Que no ganará Un solo peso El Pachuca Un poco Porque ya pasó El tiempo Y se va a coste cero Del Porto Al Atlético de Madrid Caso diferente Al de Chucky Lozano Porque ya hicieron Otro tipo de contrato Y dependiendo Del costo De ese nuevo contrato Con algún equipo El Manchester United Por ejemplo Dependerá Que tanto gana El Pachuca Como esto que se llama Los derechos de formación Y la propiedad anterior Del jugador Tiene un porcentaje El Pachuca Un porcentaje El Pachuca Igual da un porcentaje De los derechos federativos Exactamente Dicen que ya no son permitidos No, pero lo siguen haciendo Yo creo que la gente Le dijo Mira aguanta Ya no te vendieron Vámonos libre Exacto A la gente le va mejor Al jugador le va mejor Y el Porto tuvo su chance Y vamos a aguantar Exactamente Que el Porto pierde un jugador Así se me hace rarísimo Sí, es verdad Rarísimo El Tapanaba Carlos Perdón Memo Celis Está en el Otro lado de la pantalla Para hablar Querido vecino De oro Del arranque mañana De la temporada De las ligas mayores Gusto en saludarte Saludos vecinos Saludos a todos Allá en la mesa La verdad es que Pues tendremos maratón Béisbolero mañana A través de ESPN Comenzando a las 10 de la mañana Hora de México Vamos a tener un béisbol Esta noche especial Previo a nuestra Triple cartelera De opening day Después una hora más tarde Comenzamos con los juegos Además vamos a tener Pues a tres De los grandes favoritos Para llegar a la serie mundial Porque primero Tenemos a los Yankees Inaugurando su temporada En casa Contra los Orioles De Baltimore Unos Yankees Por quienes supuestamente Luis Severino Tenía que subir a la loma Mañana Es su as Es su número uno En la rotación Ya sabemos que La lesión del dominicano Pues le impide Estar mañana presente En este opening day Será Masahiro Tanaka Y será el comenzar Una temporada En la que los Yankees Son señalados Por muchos Como los grandes favoritos De la liga americana Después vamos a tener A los Diamondbacks Enfrentando a los Dodgers Y ya sabemos Que Dodgers son siempre Favoritos también En la nacional Llevan seis títulos Divisionales consecutivos Pero la verdad es que Se ve que este año Va a ser muy complicado Para ellos Porque todos los rivales De su división Han dado un paso Hacia adelante Van a tener más competencia Por parte de los Rockies De Colorado Van a tener más competencia Por parte de los mismos Padres de San Diego Arizona Su rival de mañana Probablemente Sea el único equipo Que se ve Más bajo su nivel En relación a la temporada Anterior Pero va a ser un año Muy difícil Para los Dodgers Que al igual que Yankees Están comenzando Sin su as Clayton Kershaw No puede abrir mañana Porque está lesionado Y será Hingin Ryu El que enfrente a Zach Grinke Y el último juego De nuestra triple cartelera De mañana Pues tiene a los campeones A los Mediarrojas De Boston Que no tienen ese tipo De problemas Que si van a tener A su as Por quienes va a empezar Chris Sale Que además acaba de firmar Un nuevo contrato Así que tiene que estar Totalmente motivado Y van a enfrentar A un equipo Que ya ganó dos juegos Esta temporada Que son los marineros De Seattle Recordar Que la campaña Comenzó hace una semana En Japón Y los marineros Le ganaron dos juegos A los atléticos De Oakland Uno de esos Fue precisamente Iniciado por Marco González Que será el pitcher Mañana Para enfrentar A los Mediarrojas De Boston Así que Todos los equipos Ven acción mañana Arranca oficialmente La temporada Ya en territorio Estadounidense Y nosotros vamos a tener Esa triple cartelera Con tres de los favoritos Porque no hay ninguna duda Que Yankees Doyers Y Mediarrojas Están en ese grupo Probablemente también Con los Astros De Houston Probablemente también Con los Indios De Cleveland Con los Phillies Con los Nationals Esos grandes favoritos Para buscar su boleto A la serie mundial Cuando lleguemos A octubre Vecino ¿Cuántos mexicanos Vecinos Se asoman Para esta temporada De Grandes Ligas? Pues mira Llegamos con trabajos A la decena Vecino Y la mayoría Son lanzadores Los que ya conocemos De siempre Marco Estrada Que ya lo vimos En acción Con los Atléticos De Oakland Lo mismo que Joaquín Soria Ojalá En el caso De Víctor Arano Que releva Con los Phillies Pueda dar un paso adelante Sergio Romo Que cambia de equipo Va a estar ahora Con los Marlins Luis César Que inicia la temporada Con los Yankees De Nueva York Héctor Velásquez Lo hace también Con los Mediarrojas Esperando su oportunidad De incorporarse otra vez A la rotación De abridores Y decía yo Ojalá que pronto Veamos también En acción A Luis Urias Que promete ser La gran noticia En cuanto a los mexicanos Esta temporada En grandes ligas Lo deben subir rápido Los padres Y lo deben No solamente subir Poner rápido A jugar todos los días Porque es un tremendo prospecto Y creo que él Puede dar la nota Los Urias Ojo con los Urias Que no tiene nada Que ver entre ellos Luis con los padres Empezando su carrera Y Julio Urias El pitcher de los Dodgers Que ya está bien Que ya dejó atrás Aparentemente Todos los problemas De lesiones Y que ahora sí Puede estar listo Para pasar toda Una temporada completa Con el primer equipo De los Dodgers ¿Hay algún cambio significativo En cuanto a reglas Memo Para esta temporada Que arranca? Pues mira Yo creo Beto Que lo más importante Entre todas las modificaciones Que se hicieron Es lo de la fecha Límite de cambios No porque ahora Ya se va a manejar Solamente una Los equipos pueden hacer Movimientos hasta el Treinta y uno de julio Es la misma fecha Que se venía manejando En las temporadas anteriores Pero después de eso Durante agosto Siempre podría haber Cambios vía waivers Es decir Con este sistema En el que Los equipos van diciendo Si quieren O si se interesan Por un pelotero o no Cuando su equipo Lo pone en waivers Y entonces En las últimas campañas Hemos visto que en agosto Se han hecho muchos Movimientos importantes También Ahora eso va a cambiar Ahora se elimina Todo este sistema De los waivers Ya una vez que pase La fecha límite Del treinta y uno De julio No se van a poder Hacer más movimientos Los equipos se van a tener Que quedar como están Y eso sí Definitivamente Va a cambiar mucho La estrategia De las directivas Porque si están pensando En jugar pelota En octubre Tienen que reforzarse Tienen que Delinear bien su equipo Antes de que empiece agosto Memo Muchas gracias Por tus apuntes Del día de hoy Que te vaya muy bien Gracias y saludos a todos Igualmente Más este mediocampista Rojiblanco Al que algunos llamaron El Messi mexicano No sé Betito ¿Tú qué piensas? Si le darías otro chance Yo creo que sí Pero es verdad Que ha dejado pasar Tiempo importante Para consolidarse Un jugador que sin duda Álvaro tiene buenas condiciones Sí, ciertamente Además el Chicharito Mandó un mensaje En redes sociales Se enganchó Con un aficionado Y es que La presión No anda en burro Raúl Jiménez Le anda ganando Ahí la batalla Para ser el titular En la maravillosa Y majestuosa Copa Oro Perfecto Álvaro Un abrazo Que les vaya muy bien Los estaremos viendo Con mucho interés Dentro de Veinte segundos Cuando arranque Calla Y escucha Con la conducción De Álvaro Morales Gracias por su compañía En esta tarde Toño ¡Gracias!